El presidente de la Junta de Acción Comunal del sector El Llanito ha hecho un llamado a las autoridades locales pidiendo que las reuniones relacionadas con el acueducto de esta zona se realicen de manera presencial. Como líder le estoy pidiendo a la Procuraduría, a la Contraloría, a Aguas de Barranca Bermeja, a la Gobernación para que nos sentemos en reuniones presenciales y no virtuales en el tema de la construcción del acueducto El Llanito que siempre hacen reuniones virtuales y acá la señal es pésima, pésima y nosotros como líderes de juntaciones comunales no hemos podido estar en esas reuniones para ver cómo va el avance, cómo está la situación del acueducto El Llanito y nosotros poder dar nuestro punto de vista o las inquietudes que hayan respecto a la obra. Queremos reunión presencial, no virtual. Según el líder comunitario, las reuniones virtuales que se han venido llevando a cabo no han permitido un debate profundo ni una participación efectiva de los residentes de la zona. Nosotros no hemos podido estar, como le digo, le manifesté, en reuniones presenciales, que la queremos presencial, no virtual, porque El Llanito no tiene la conexión en internet excelente como la tienen los centros poblados como Bucaramanga, Barranca y otras ciudades. De esta manera el líder comunitario espera que las autoridades respondan a esta solicitud y organizen encuentros presenciales donde los habitantes de la represa puedan expresar sus preocupaciones y propuestas de manera más efectiva.